¡Adiós! Otra vez Caminaré Siendo que como te Quiero creer Que vas a volver Voy a descansar Sin querer a la terra igualaré Otra vez Voy a descansar En ti quiero creer Solo mi ayuda de Jesús Hoy quiero creer Hoy quiero creer Solo tu En ti quieroome Si mantendrán Dile away Me pierdo una vez Dile away Lléname hasta conocer Lo que ves Dile away Dile away En el정이 Men Dile away Me pierdo una vez Llego Se coger En el sabemos Hoy quiero ver, hoy quiero ver sobre mí Hoy quiero ver, hoy quiero ver sobre mí